Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. A falta de armas, combatientes de Holguín tienen palos para emparejar a jóvenes violentos. El mensaje compartido por el gobierno de Holguín ha recibido críticas y ha sido denunciado en Twitter por considerarse de contenido violento. Canadá dona más de 1.2 millones de tabletas y 400.000 bulbos de desametasona a Centro de Salud de Cuba. La llamada potencia médica padece un severo déficit de medicamentos básicos en plena crisis de la COVID-19. Sacerdote cubano Alberto Reyes, somos un pueblo echado a pelear por aquellos a los que les importa el poder. Detenciones violentas, burlas, golpes, delitos fabricados, sentencias ridículas, intimaciones, amenazas, muchas amenazas, dijo en un texto al que tituló crisis refiriéndose a las protestas del 11 de julio. Un joven ve morir a su padre de coronavirus en hospital de Cuba. ¿Por qué lo dejaron ponerse así? Lo veo perder la guerra por la vida, sin que haya sido trasladado a una cama de cuidados intensivos, señaló el joven. En Cuba hasta el sueño le quitan a los cubanos. Apagones no se soportan. Los cubanos denuncian que los apagones en Cuba les quitan hasta el sueño debido a los prolongados que están siendo. Colaxa morgue del hospital de Manzanillo. Tras la divulgación del material audiovisual, la dirección del centro de salud prohibió a sus trabajadores tomar fotos y grabar videos. Embarazada ante condiciones de un centro de aislamiento en Cuba, no pude hacer otra cosa que llorar. Todavía no he podido bañarme porque no hay agua. Un virus que requiere de tanta higiene y que no haya ni agua para lavarse las manos. Conviviendo con mosquitos, ranas, murciélagos y hasta una rata me hizo la visita. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video. Por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Tragedia inminente. Edificio en Havana está a punto de arrumbarse. A través de las redes sociales, usuarios compartieron imágenes de un edificio en Havana que está a punto de venirse abajo. Muertos por coronavirus son enterrados de madrugada para evitar denuncias. Muertos por coronavirus en Guantánamo, Cuba, son enterrados de madrugada para evitar denuncias de los familiares. Escasez en Cuba. Precio de la libra de sal supera equivalentes a 3 dólares. En el 2018 régimen de Cuba admitió enfrentar problemas con la distribución de sal, los cuales para el 2021 siguen afectando a la isla. En Cuba, si no pagas, no tienes cama en terapia intensiva. En Guantánamo, Cuba, si no pagas, no tienes acceso a una cama de terapia intensiva, pese a que el sistema de salud es gratuito. La ERIXA Diversen, la policía y la ESE exigen retractaciones públicas a cambio de eliminar causas penales del 11 de julio. La abogada señaló que los detenidos no tienen conocimiento de cuáles son sus derechos y, por tanto, no saben que no pueden ser condicionados. Vehículos particulares prestan servicio de ambulancia en Holguín. Al menos 25 taxis privados apoyarán como ambulancias el traslado de pacientes de COVID-19 en Holguín. El MISIN reconoce que Cuba no tiene recursos para venta minorista a plazos. El Ministerio de Comercio Interior reconoció que en Cuba no hay recursos para cubrir una demanda de la movilidad de la venta minorista a plazos. Inteligencia de Estados Unidos sigue sin determinar las causas del llamado síndrome de La Habana. Los diplomáticos afectados por los incidentes han acusado al gobierno en los últimos años de no trabajar lo suficiente para identificar la causa o fuente de sus síntomas. Transporte fúnebre colapsa en Guantánamo. Estamos trabajando con furgones de Texa. Ante todo decir que esto es real. Reconoció el funcionario que indicó que hubo cerca de 200 fallecidos en los primeros 5 días del mes en Guantánamo. La potencia médica sigue recibiendo medicamentos de otros países. La autoyamada potencia médica de Cuba depende de la benevolencia de otros países para poder surtir su mercado con fármacos y medicamentos. Unión Eléctrica en forma de apagones en Habana por déficit de capacidad de generación. Se encuentran fuera de servicio por averías 4 unidades de las centrales termoeléctricas. Costa Rica otorga condición de refugiada a periodista cubana Carla Pérez, expulsada de la isla. La dictadura cubana me destierra y Costa Rica en este regreso me recibe con los brazos abiertos y reconoce mi derecho a un pedacito de tierra. Gracias, expresó la joven. Nuevas medidas restringivas de la movilidad entraron en vigor en Guantánamo desde este lunes. Quienes incumplan se les retirarán los documentos y los medios de transporte por 7 días. Establecen nuevas medidas para reducir movilidad en cienfuegos ante crítica situación por coronavirus. La movilidad urbana se reduce hasta las 3 de la tarde, aunque la mayoría de los servicios trabajarán hasta la 1 de la tarde. Nos despedimos de una edición más de noticias del día martes 10 de agosto 2021.